¿Qué tal? Soy Diego Fernández. Muchas gracias por elegir esta opción formativa. En esta edición vamos a tratar de los pronombres personales. Dentro de esta categoría gramatical hay dos grupos, los tónicos y los átonos. Las formas tónicas, es decir, las que se pronuncian con acento prosódico, son bien conocidas, pero en algunos casos concretos se nos escabullen y no sabemos si son pronombres o que son cuando las tenemos delante. Con las formas átonas ocurre algo parecido. En primer lugar vamos a ver la lista completa de pronombres personales y luego abordaremos de forma particular la de pronombres átonos. Comenzamos. Los pronombres personales de primera persona son estos. En singular, yo, me, mi, conmigo, contigo. En plural, nosotros, nosotras, nos. Los de segunda persona son los siguientes. En singular, tú, te, ti, contigo, vos, en español de América, usted. En plural, vosotros, vosotras, os, ustedes. Los de tercera persona son estos. En singular, él, ella, ello, le, la, lo, se, si, consigo. En plural, ellos, ellas, les, las, los, se, si, consigo. Los pronombres personales tónicos son los que aparecen en negro, en la tabla y los átonos son los que aparecen en azul. Vamos a fijarnos especialmente en estos últimos, los átonos, y vamos a ver ejemplos y características. Los pronombres personales tónicos. Los pronombres personales átonos son, según hemos visto en la tabla anterior, me, nos, te, os, le, la, lo, se, les, las y los. Los pronombres lo, la, los y las son los que utilizamos para sustituir al complemento directo. He visto a tu hermano, lo he visto. He visto a tu madre, la he visto. He visto a tus padres, los he visto. He visto a tus hermanas, las he visto. Los complementos directos son, efectivamente, a tu hermano, a tu madre, a tus padres y a tus hermanas. Los pronombres le, les y se son los que utilizamos para sustituir al complemento indirecto. Di un puñetazo al muñeco. Le di un puñetazo. Se lo di. Hizo algunas propuestas a sus jefes. Les hizo algunas propuestas. Se las hizo. Los complementos indirectos son al muñeco y a sus jefes. Los demás pronombres átonos, me, nos, te y os, pueden ser unas veces complemento directo y otras complemento indirecto. En los siguientes casos, estos pronombres funcionan como complemento directo. Me llamó María, nos llamó María, te llamó María, os llamó María. El verbo llamar, al ser transitivo, nos exige un complemento directo. Ese complemento directo es el pronombre que aparece en cada enunciado. Me, nos, te y os. Otras veces, estos mismos pronombres pueden ser complementos indirectos, como en estos ejemplos. Me gusta la pizza, nos gusta la pizza, te gusta la pizza, os gusta la pizza. En este caso, el verbo gustar tiene el significado de agradar o parecer bien, por lo cual es un verbo intransitivo, no lleva complemento directo. Por lo tanto, los pronombres me, nos, te y os funcionan, en este caso, como complemento indirecto. Vamos a ver ahora cómo se comportan los pronombres personales átonos con respecto a los verbos. Si estos pronombres se pronuncian o se escriben delante de cualquier verbo, entonces van separados del verbo. Si se pronuncian o se escriben detrás del verbo, entonces se unen a él, se adhieren al verbo, y también se fusionan entre ellos, de manera que forman una sola palabra. Veamos algunos ejemplos. Se lo dije a tu hermano, nos la guardó en su mochila, te entregué los documentos la semana pasada, mis padres nos compraron ayer una cámara de vídeo. En estos casos, los pronombres se, lo, nos, la, te y nos aparecen delante de los verbos dije, guardó, entregué y compraron. Pero fijémonos en los siguientes ejemplos, en los que estos mismos pronombres se pronuncian o se escriben detrás de los verbos. Díselo a tu hermano, guárdanosla en tu mochila, entrégate a la policía, papá, cómpranos una cámara. Son los mismos pronombres se y lo en díselo, nos y la en guárdanosla, te en entrégate y nos en cómpranos. Pero están unidos al verbo, fusionados con él porque aparecen detrás del verbo en cuestión. Y además están unidos y fusionados también entre ellos mismos en los casos en los que hay más de uno, en los dos primeros enunciados. En fin, en los ejemplos que vamos a ver a continuación encontramos pronombres personales átonos fusionados con el verbo del enunciado o fusionados también entre ellos, en el caso de que aparezca más de uno. Danoslo, entrégaselo, pírate, daoslo, rompesela, míranos, dámelo, entrégamelo, sáltatelo, tírasela, poneosla, diviértete, guárdanoslo. Forman una sola palabra, pero en realidad están compuestos por tres. Verbo más pronombre personal átono más pronombre personal átono. Y por mi parte esto es todo. Espero que el asunto haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta una nueva cita.